El Centro de Esparcimiento, el Lobo, reabre su escuerta, con ricos almuerzos y noches bailables, todos los sábados, domingos y periados, desde el mediodía, la presentación de su artista exclusivo, el Lobito, y su bella ilusión, me cuentan que, Centro de Esparcimiento, el Lobo, sida, cancha sintética, mesa de billar, mesa de fulbito y muchos más, ¡Los esperamos!